Si hubieran seguido las costumbres de la época rajatabla, doña Gloria no habría ido al cementerio. Pero desgraciadamente no fue así. Las mujeres no iban a los entierros. Se vestían de luto riguroso, pero nunca iban al cementerio. En casa, en el velatorio, sí estaban las mujeres, pero lo de trasladar el cadáver hasta el cementerio era más de hombres. A ella, y a parte de los empleados de Velvet, les tocó vivir una jornada poco habitual. Rodar en un cementerio es algo sobrecogedor. Y hay algo de ver la muerte ahí, tan cerca. No es como el resto de rodajes que a lo mejor estás bromeando. En un cementerio no te aprecia mucho bromear. Y luego la secuencia, pues, claro, es una secuencia dolorosa y no se pasa bien. El equipo se pasó todo un día rodando en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Capítulo 2, 31, 2 segundos, marca Noive, claqueta final. Lo que hacemos habitualmente es acotar una zona, no puedes cerrar un cementerio. Teníamos que enseñar la parte del cementerio más rica, por decirlo así, más elegante y más de clase alta. Creo que el diseño de hacerlo en la arcada de la Almudena, me parece que tiene un fuga cierto. Es complejo, estamos haciendo época y cualquier coche, cualquier persona que cruza, estropea el plano. Y me temo que no es el momento más oportuno. Porque no podía colarse en plano ningún elemento de nuestros tiempos. Papeleras, volardos, farolas, señales de tráfico, todo esto el equipo de decoración, pues, lo camufla. Y no solo hubo que quitar. Tuvimos que duplicar digitalmente a la gente, para que hubiese más volumen de gente. Los actores tenían que estar solemnes, aunque para conseguirlo tuvieron que sufrir un poco. Pues es el calor que hacía vestidos de invierno en verano. Cecilia y yo tuvimos que subir esas escaleras, no te exagero, 20, 30 veces, con aquellos tacones, no podíamos más. Nosotras ya nos reíamos, nos cogíamos del brazo. Era como un camino empedrado, se nos metían los tacones, nos íbamos retorciendo. Menos mal que nos daba por reírnos. Lo siento mucho. Y eso que para algunos aún quedaba lo peor. Paula tenía que fingir un desmayo. ¡Ana! ¡Ana! Tenía que salir y ¡pum! Siempre es un poquito complicado, y más en la calle, que es la cera, que es dura, lógicamente. Pero bueno, siempre se utilizan una especie de tatamis, de colchonetas, para minimizar. ¡Ana! 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 Tanto desmayo y me costó por Miguel. Bueno, Paula pesa lo suyo, o yo soy muy flojito, también te tengo que decir. Un peso muerto de 54 kilos, es un peso muerto, mucho peso muerto. Pues esa cristal me decía, oye, si quieres te ayudo a levantarla yo, pues tío, igual te voy a pedir que me ayudes un poco. Yo no hacía más que pedirle perdón todo el rato, y él, no cariño, que no es culpa tuya, y yo, lo siento. Yo le dije al director, mira, yo la voy a coger, ahora, por favor, vamos a ponernos de acuerdo, hagamos un par de tomas, porque aquí me dejo la espalda, y a ver cómo vengo yo mañana. ¡Abra la puerta del coche! Tuvo que hacerlo unas cuantas veces. Sí, es una escena muy épica. Y también le salió que algunas caras no son solo exigencias del guión. Estas cosas siempre me dan mucha envidia, porque a mí me gusta mucho cuando hay implicación física. ¡Gracias! ¡Gracias!